Hace un par de semanas se confirmaba el fichaje de Vinicius por el Real Madrid. El conjunto blanco ha pagado 36 millones al Flamengo por el chaval de casi 17 años, 17 millones a su agente y 8 a la familia del jugador, lo que hace un total de 61 millones de euros. Aunque el jugador no será blanco hasta julio de 2018, que ya habrá cumplido la mayoría de edad. Mientras tanto seguirá en el Flamengo, pero el Madrid le controla. Según mencionaron varios medios de comunicación, en el contrato que ambos clubes firmaron para cerrar la operación Florentino Pérez había introducido una cláusula. En la misma, supuestamente quedaba pactado que el conjunto brasileño debía alinear a Vinicius siempre que esté disponible. Flamengo V Atletico MG, Brasileira o Series A 2017. La versión fue completamente desmentida por parte del club brasileño. Sin embargo, el jugador ha pasado de jugar en el equipo sub-17 a estar integrado en el equipo y tener minutos regularmente. Tanto es así que ya lleva ocho encuentros, tres de ellos como titular. Lo malo es que esto está trayendo problemas. Primero, se está viendo que el jugador no está preparado, pues pasa con más pena que Gloria y apenas ha dado una asistencia de gol. Otro problema es que sus compañeros no está conformes con la decisión, ya que no entienden por qué tiene que jugar obligatoriamente. También los directivos están descontentos con el presidente, ya que aunque alaben la vente, no entiende cómo accedió a dicha cláusula.